Hay en total ocho dotaciones de bomberos, los vecinos se dieron cita acá, pusieron depósito de papel, el techo se derrumbó, habrían dos personas heridas, vamos a tratar de confirmar esto. Están sacando una de las niñas de combate de fuego y por el momento el viento nos está favoreciendo porque si mirara para este lado el humo sería muy impuesto y impuesto. Hasta el momento tenemos que ir a un depósito con cartones, con casas, con espalajes, pero está bien tu dato, que pusiera una química, ahora el viento se puso bastante bravo y hay cuatro ambulancias, cuatro ambulancias.